hubo un pedo por acá vamos a verlo que rollo hay un montón de policías por donde quiera buscando como a alguien vamos a ver qué pasó a ver qué a ver qué encontramos de bueno o de chisme vamos no recio pariente y Aquí están, ya encontramos el chisme. Aquí vamos de nuevo, nos cuidamos con la mirada, contándonos la vida, porque tú ya tienes ocupada, creando maneras de decirnos que quiero, sin una palabra que no es así. Yo no quiero ofenderla, ni pretendo arriesgar, pero lo que siento, supera mis caras.